Hola que tal a todos yo soy Sebas Eguapote y nos encontramos de nuevo en un nuevo video Aquí estamos dibujando lo que viene siendo a Marco Rossi de los juegos de Metal Slug Bueno, el otro día estaba jugando Metal Slug y luego me pensé ¿Por qué no dibuja Marco? Marco es uno de mis personajes favoritos del juego Siempre, siempre lo escojo Y entonces dije, vamos a dibujarlo, ¿por qué no? Y entonces me di mano a la obra, este de... Yo siempre cuando hago mis dibujos es curioso Todos los dibujos que ven que tengo Yo me tomo la foto en esa posición Yo me tomo la foto y de ahí me baso De hecho no copio, sino que me baso de ahí Entonces este de... ese dibujo me tomó... Me tomó un montón tener que hacer esa posición No sé, me... Me exigió bastante trabajo hacer el boceto de ese dibujo La verdad, siendo sinceros Me costó mucho trabajo ubicar el brazo izquierdo Lo que viene siendo ahí, me costó mucho trabajo Pero al final del día lo pude hacer Y pues la verdad el dibujo me quedó bastante bien De hecho me gustó bastante Y pues espero a ustedes les guste este dibujo Acá pueden ver todo el proceso que estoy dejando del lineart Y después van a ver el proceso de que viene siendo el coloreado Así que yo soy Sebas de Guapote Y pues acá les vengo dejando este dibujo Espero lo disfruten Y los dejo con este video Chao Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.